El centrocampista español del Manchester City, Roddy Hernández, ha conquistado este lunes el Balón de Oro 2024 como mejor futbolista del curso pasado, un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador masculino español capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez. El madrileño de 28 años ha visto premiada su sensacional temporada en la que conquistó la Premier League con ocho goles y nueve asistencias, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el conjunto de Pep Guardiola y la Eurocopa con la selección española, un torneo en el que fue declarado mejor jugador. De esta manera se impone a uno de los grandes favoritos al levantar el trofeo, el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, y toma el relevo del argentino Leo Messi, que en 2023 alzó su octavo Balón de Oro.